Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nosotros somos Los Guarneros y les mandamos un saludo y un fuerte abrazo a todos nuestros amigos y amigas de prensa y espectáculos. Los invitamos a escuchar nuestro nuevo sencillo titulado MONET, disponible en todas las plataformas digitales. No lo olviden, somos Los Guarneros y los queremos. Muchísimas gracias. Bye.